Vivo en Argentina ahora, soy un artesano, tengo su doctrina, su beso perfora, sola, me tengo que hablar porque estoy con la mente más clara sabiendo pa' dónde voy. Hago canso miso, al paso que quiso, me une por el piso, yo digo que hizo, obligarme a sacarlo por todo. Hoy, a muchos sigo que aunque lejos, recuerdo sus miradas, sus palabras, sus consejos, recuerdo las montadas, las rabiadas, los colegios, las barras caminadas, la recuerdo con aprecio, aunque inegios, sí, que abusan de las circunstancias, y como una lanza, matan su inocencia y pudo en tu confianza. Ellos dirán que se me ha crecido el eco, que se me escuto la fama y que docinata no puedo, que no soy real, que soy comercial, que soy marketing, que no soy leal, la verdad por no darme su fiaturín, que me he copiado todo y no merezco nada, cuando me han logrado, mi vida se es muy descarada, mi vida pana. Yo cuento con pocos amigos, en buenas y malas, sé que siempre van a estar conmigo, una familia viajera, esa espera por crecer, soy una genera de primeras, mi manager, mi mujer. Ahora sí, nos vamos.